¿Qué tal caseros? Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva aventura. Si tú no me conoces, déjame presento, soy el licenciado Robert, que te llevo la información día con día. Sí, el día de hoy te voy a decir en este video, paso a paso, cuáles son los requisitos, ahora sí, el teléfono, el correo, toda la información. ¿Por qué no te lo estaba dando anteriormente? Porque no tenía todavía la convocatoria. La gente, el presidente, lo estaba exponiendo. Una vez que ya llegó, ya te voy a decir paso a paso cuáles son los diferentes procedimientos. Por cierto, te invito a que te suscribas porque va a empezar en el mes de julio, paulatinamente el incremento del 15%, posteriormente en los años subsecuentes 20%, hasta llegar a los 6 mil pesos bimestrales. Sí, yo te invito a que te suscribas, a que me dejes aquí en la cajita de los comentarios. Voy a tratar de resolverte tu duda, tu pregunta. Te lo comento porque he estado checando cada uno de los comentarios. Robert, yo tengo 60 años. ¿Qué procede? Robert, yo tengo 64. Ya estoy en vísperas de cumplir los 65. ¿Puedo suscribirme? Robert, yo soy madre soltera, necesito una beca. Robert, mis nietos están estudiando en primaria, necesito una beca. Bueno, déjame comentarte antes de iniciar. Por cierto, te invito a que vayas por tu pluma, por tu lápiz, por tu cuadernillo, para que apuntes estos datos y no te agarren a las carreras, ¿sale? ¿Qué? ¿Necesitas una beca? Andrés Manuel López Obrador, becas Benito Juárez, becas jóvenes construyendo el futuro, mi beca para empezar, becas Elisa Cuña. A nivel, señores, preescolar, el que va en el kinder, ya tiene derecho a una beca. Primaria, secundaria, preparatoria y universidad. En la universidad, si tú vas a hacer tu tesis, hay una beca. Si vas a hacer tus prácticas profesionales, hay una beca. Si vas a realizar tu servicio social, hay una beca. Todo esto que te estoy diciendo está aquí en el canal. Por eso es necesario que te suscribas. Yo aquí te digo, beca Andrés Manuel López Obrador y los requisitos. ¿Quiénes entran? Beca Elisa Cuña. ¿Quiénes entran? Beca Media Superior de la UNAM, del Politécnico, de la Universidad de Insurgentes, de la UAM, de la UAE. De donde tú me estés viendo, que por cierto, en los comentarios, un saludo a Chiapas, Veracruz, Sinaloa, Culiacán, Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey. No, 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 no. Gracias. Gracias a ustedes. El día de hoy les voy a traer cómo pueden tramitar la pensión a adultos mayores que ofrece el gobierno. Si tú eres o conoces algún adulto mayor, ¿por qué te lo digo? Luego me dicen, Robert, ¿qué crees? Mi papá ya tiene 65. Mi mamá ya tiene 65. Echame la mano para que podamos suscribirnos con todo gusto. Yo en próximos videos te voy a hacer el procedimiento. Vamos a ver a llegar a julio cómo tenemos que llamar, qué es lo que nos responden. Si tú vas a hacer lo mismo que yo, pues bueno, suscríbete, ¿sale? Entonces, si tú conoces a uno de 65 años, así es como tú vas a poder solicitar este beneficio social por parte del gobierno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este domingo que los adultos mayores recibirán sus pensiones a partir de los 65 años y que estas incrementarán su monto al doble hasta en 2024. Es que luego me ponían en los comentarios, Robert, eres bien chismoso, ¿por qué no les dices la verdad? A ver, yo les expongo. Yo sé lo que subo de información. Que tú lo interpretes de otro modo es totalmente diferente, ¿sale? Conclusión, va a iniciar en este julio del 2021 con un aumento del 15%, ¿sí? La pensión que tú tienes actualmente va a incrementar en un 15%. Para el próximo año, en enero, va a incrementar el 20%. Oye, Robert, ¿y de qué depende? Bueno, depende del acuerdo, de las reglas de operación de dicho programa publicadas por la Secretaría del Bienestar. Si me entienden, este programa está publicado por la Secretaría del Bienestar. Punto número 1. Señor, señora, usted que está viendo este video, apunte este número telefónico, ya que es necesario para que usted se pueda registrar. Para que no le salga con que a Chuchita la bolsearon. El número es 800-007-3705. Lo repito, número 800-007-3705. Palomita, si ya tienes el primer teléfono. Oye, Robert, otro porque se van a saturar las líneas. Señores, si ustedes al momento de registrarse presentan saturación, yo voy a tratar de resolverles en un video qué es lo que va a proceder. Sí, por eso los estoy invitando a que se suscriban. El siguiente número telefónico, atención, 800-639-4264. Repito, 800-639-4264. No, estos pares de teléfonos es para que tú solicites el beneficio y puedas entrar a este programa. Oye, Robert, pero es que yo creo que está mal. Oye, Robert, yo creo que está bien. La verdad es que tendría que ser general. No tendríamos que hacer una lista. Yo es mi punto particular. Recuerden que simplemente yo les llevo la información. ¿Por qué te lo digo? Luego me ponen aquí en la cajita. Es que eres un palero. Es que a lo mejor quieres un hueso. A ver, señores, este es mi canal de información. Yo les hablo de las becas. Yo les hablo de los apoyos a madres solteras. Si tú eres viuda, divorciada, madre soltera, madre de familia, tienes un beneficio. ¿En dónde está ese beneficio? ¿Cómo te suscribes? Pues hay un video como el que te estoy trayendo el día de hoy. Solamente tienes que suscribirte. Y te digo de pe a pa. Pero bueno, Robert, ya apuntamos los teléfonos. ¿Qué es lo que me van a pedir? Atención, te pedirán algunos datos como, por ejemplo, tu nombre completo. Sí, tienes que llevar el acta de nacimiento. Posteriormente te van a pedir tu dirección completa. ¿Sale? El comprobante de domicilio. No mayor a seis meses de vigencia. Repito, ¿sale? Posteriormente, tu CURP. Te van a pedir tu CURP. Sí, para que lo tengas a la mano. Bueno, si no lo has conseguido, no esperes. Ve al café internet. Pídele a tu hijo, a tu hija, al vecino que lo pueda imprimir. ¿Sale? Se te agendará. Cuando tú ya hayas hecho esta llamada. Cuando tengas los papeles a la mano. Se te va a agendar día y hora. Para que personal de dicha dependencia. En este caso, de la misma secretaría. Realice una visita a tu domicilio. Si te van a ir a visitar. ¿Te suena? ¿Te suena? Muchos están diciendo. No, Robert. Ni siquiera contestan los teléfonos. Bueno, te recuerdo, te reitero. Que simplemente yo llevo la información. Si llegas a tener algún inconveniente. Yo espero que el gobierno, porque ya no nada más ha sido con el asunto de las becas. Sino en reiteradas ocasiones con otros fundamentos que yo he dado en este canal. Dicho personal llevará a cabo tu registro al programa. Y verificará tu identidad y domicilio. Cuando la gente esté en tu domicilio. Te van a pedir los requisitos. Te van a pedir la información. Ellos te van a registrar. ¿Sale? Se te pedirán los siguientes documentos. Documento de identificación vigente. ¿Cuáles son? Credencial para votar. En caso de no contar con este documento. Puedes presentar pasaporte vigente. O credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. La tarjeta. La credencial que tú tienes del INAPAM. Si esa credencial no la vayas a perder. La necesitan para que tú puedas agendar. Para que puedas decir quién eres del INAPAM. Esa credencial que no la tienes. Ya la perdiste. Ya la extraviaste. Ve a sacarla. Por cierto. Yo aquí en este canal te digo. Cómo en tan solo cinco minutos. Puedas sacar tu acta de nacimiento. ¿Sale? En este caso. La credencial del INAPAM. U otros documentos que acrediten. Identidad expedidos por la autoridad correspondiente. Te reitero. La clave única de registro de población. Mejor conocido como el CURP. Exhibir comprobante de domicilio máximo de seis meses de antigüedad. O constancia de residencia de la autoridad local. Si tú vives en un pueblito. En un lugar donde pues no tienen todavía ese documento. Pues puedes ir con el líder para que te expida ese documento. Acta de nacimiento. Como te lo había mencionado. Y sobre todo algo muy importante. El llenado del formato único del bienestar. ¿Sale? Una vez validado el registro. Se iniciará el proceso de entrega del pago. De acuerdo con las reglas de operación del programa. El beneficio es de mil quinientos pesos al mes. Y pago es bimestral. El pago se realizará por medio de las delegaciones de programas. Para el desarrollo. En coordinación con la unidad responsable. Y preferentemente. Por tarjeta bancaria. Las personas derechohabientes que no cuenten con este medio de cobro. O en los municipios que no tengan infraestructura bancaria. La entrega del apoyo económico se realizará de manera directa. Y sin intermediarios. Si tú tienes alguna duda. Algún comentario. Y llegaste hasta el finalizar de este video. Te voy a dar para información, para dudas o para quejas. Marca al número gratuito 800-007-3705. O envía tus datos o comentarios al siguiente correo electrónico. Muchos me han dicho. Oye Robert. Es que yo ya llevo un año. Oye Robert. A mí nada me dieron la tarjeta y nunca cayó el depósito. Aquí está el correo. El correo es demandasocial arroba bienestar.gov.mx Señores yo me tengo que despedir. Yo los invito en verdad a que se suscriban. Porque yo voy a dar de alta a algunos familiares. Y en esa alta yo voy a ver todo lo que ustedes están sufriendo. Todos los que ustedes están pasando. Para que vean cómo se puede uno suscribir. Para obtener este beneficio. Aparte si tú necesitas un apoyo y eres madre soltera. Si madre soltera. Ya no quieres estar con el tóxico. Madre viuda. Madre divorciada. No te preocupes. En este canal te decimos como. Suscríbete. Ve a darte una vuelta al canal. Y ahí están los datos. Al igual como hoy en día te traje los requisitos. Para que puedas tramitar la pensión a adultos mayores. Que ofrece el gobierno. Hasta el 2024 es de 6 mil pesos. A partir de julio incrementa un 15%. Y el próximo año en enero 20%. 20% cada año. Cuídense caseros. Suscríbete. Activa la campanita. Regálame un like. Y sobre todo comparte este video. Varios necesitan esta información. Bye.